Bienvenidos al ciclo de conversatorios unidos por la música, porque todos tenemos algo que contar. El tema de hoy, la experiencia de estudiar en el extranjero desde el punto de vista de estudiantes colombianos radicados en el exterior. Este es un espacio de la Fundación Cultural Arnovo, ubicada en la ciudad de Neiva, Huila, Colombia. Y hoy tenemos el gusto de contar con nuestro invitado, Julián Alfredo Manjarres, bachiller técnico de música del Conservatorio Ibagué, músico boísta de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se encuentra estudiando sus estudios en Máster en Interpretación de Música Clásica y Contemporánea en Barcelona, en la Universidad de Cataluña. Bienvenido, Julián. Un placer tenerte con nosotros. Hola, buen día. Muchas gracias. Primero agradecer a la Fundación Arnovo por la invitación y también agradecer a las personas que nos acompañan. Encantado de tenerte aquí, Julián. Bueno, la idea de hoy es conocerte un poco más, que las personas que se vayan conectando con nosotros, si tienen alguna inquietud, nos compartan sus inquietudes respecto al tema de estudiar fuera del país. Cómo han sido estos procesos de selección, esa preparación a nivel musical y cualquier inquietud, estaré muy atenta aquí para compartirla con el maestro Julián. Empecemos entonces. Julián, cuéntanos, ¿cómo fue este proceso musical? ¿Cómo empezaste? Sobre tu trayectoria, tus estudios. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, pues yo creo que lo voy a empezar diciendo que todo esto fue gracias a mi familia, ¿no? Al apoyo de mi mamá. Ella me cuenta muchas anécdotas de cuando yo era pequeño, que yo hablaba, pues, que yo tocaba mucho flauta dulce, que tocaba mucho el piano. Bueno, anécdota muy bonita de ella, yo no la recuerdo, ¿no? Pues yo estaba un pequeño, ella decía que, que yo le decía, mira mamá, estoy afinando. Yo supongo que quería decir, estoy afinando. Bueno, pues yo me imagino que mi madre vio como ese, como ese gusto por la música y cuando ya yo tuve la edad suficiente como para saber qué quería, los doce años, fue cuando quise ingresar al colegio, a la mina me lembro, y mi madre hizo lo que pudo, o sea, fue una cosa increíble. Bueno, y me gustó el cupo, y pues bueno, allí tuvimos audiciones. Bueno, antes de eso, en la primaria, yo hubo un taller, una vez un taller de música, de música colombiana, y también había en el colegio una banda marcial, y yo sí recuerdo que siempre quise estar allí, pero no me dejaban, porque era muy bajito, era una cosa muy triste. Entonces, como que yo creo que yo insistí tanto, hasta que llevaron a esta profe de música, y ahí empecé con el cuento, ¿no? Que querían tocar flauta dulce, que instrumentos típicos de percusión, tambora, luego resulté que tocaba lira y todo este asunto, ¿no? Y ya, bueno, me gradué de la primaria, pues fue cuando ya ingresé al conservatorio, y pues digamos que la selección de loboe fue también, fue como un chiste, entre comillas, porque yo no sabía qué era, y básicamente a nosotros nos reunían en la sala de Beto Castilla, y nos decían como, ¿tú qué quieres tocar? No, tal instrumento, vamos a firmar y pones el nombre. Los instrumentos que yo quería tocar eran el violín, o la flauta, percusión. Como los más conocidos, ¿no? Sí, exacto, pero no había cupos, pues porque éramos muchos, ¿no? Eran cuatro grupos de 30 personas, de 30 niños por cada salón, y yo me imagino que igual el colegio lo que hacía por cada salón era armar como una especie de orquesta, ¿no? Entonces, cuando llegó, a mí me presentaron los instrumentos, el trombón, la tuba, el fagot, y eran instrumentos que yo los vi, súper grandes, súper aparatosos, y yo decía como, no, yo no me quiero encantar con esto. Y recuerdo mucho al maestro Germán Sandoval, él me dijo, mire, esto es un oboe, yo lo vi en una cajita, pequeñito, y yo decía, bueno, métame ahí. Prácticamente fue como inicié con el instrumento, con el oboe. Bueno, para los que no saben, el Conservatorio de Ibagué es una institución de educación a nivel técnico, se ubica en la ciudad de Ibagué, la cual ya anteriormente con el maestro Juan Gabriel le habíamos hablado un poco, es un bachillerato, es un poco atípico, ¿no? Porque se ven las materias de carácter académico, matemáticas, español, química, pero creo que es muy único porque a la par también se ve la parte musical, ¿no? El enfoque a nivel instrumental, armonía, coros, institución, que creo que es un semillero muy importante a nivel nacional, y nos alegra mucho que seas un estudiante graduado, estos procesos tan bonitos que se están teniendo en esta institución. O sea, qué rico que nos cuentes esta experiencia a nivel musical, porque siempre los inicios son muy interesantes, ¿no? Sí, es algo muy, sí, como amigo, como que nadie sabe qué pasa. Muy rara ver la persona o el niño que dice, yo quiero empezar con tal instrumento y le toca, ¿no? De hecho, no conozco a ninguna persona que diga desde el principio, no, es que yo siempre quise tocar flauto, siempre quise tocar fagot, siempre es como que uno inicia y va como descubriéndose, ¿no? ¿Contaste con el apoyo de tu familia para este proceso musical? Siempre, siempre, siempre tener el apoyo de mi familia, siempre. Aunque algunas veces, yo creo que yo lo tomaba más como chiste, ¿no? Mi mamá y mi hermana a veces decían, no, como porque no estudias derecho, porque no estudia otra cosa que no sea música. Y pues yo sí recuerdo que siempre fue como, no, yo quiero tocar, yo quiero ser músico. Y ya, pues me apoyaron siempre, o sea, no tengo quejas por parte de ellos. Incluso, estando aquí también, fue un esfuerzo muy grande, ¿no? Para, y pues acá estoy ya. Entonces hay que aprovechar también eso, ¿no? Es importante, es muy importante tener el apoyo de la familia. Porque eso también genera seguridad en uno. Seguridad y saber que, bueno, si lo que estoy haciendo también gusta mi núcleo familiar, entonces lo voy, voy a sacar berraquera de donde lo tengo y lo hago. Claro, es un proceso bastante complicado estar lejos de la familia, ¿verdad? Sí, sí, pero es costumbre también. Es poder uno acostumbrarse y enfocarse, ¿no? De estar enfocado en lo que uno quiere. No perder ese camino, ¿no? Así es. Cuéntanos algunas anécdotas a nivel profesional musical. ¿Qué te acuerdas así, abuelo de pájaro, que digas, oh, no, me acuerdo de esto? Bueno, pues, anécdotas así, las que más como que impactaron en mi carrera han sido cuando, pues, bueno, cuando ingresé a la Filarmónica Jovenil de Bogotá, a la orquesta, pues, bueno, eso fue algo increíble. Fue la primera vez que yo gané un concurso que tuve que ir audicionada detrás de una cortina y, pues, para pertenecer a una orquesta que, de por sí, fue un trabajo muy bueno para jóvenes que, pues, no éramos graduados y, pues, la experiencia que se ganó allí fue muy buena, ¿no? Y poder haber tocado, pues, hacer papeles de primero bóbe, segundo bóbe, corno inglés, da, pues, da mucho, como muchas historias, ¿no? Pero recuerdo una en particular con las cañas, es que siempre es el problema de nosotros los obvistas, las cañas. Y uno siempre tiene como ese miedo de, hey, tengo una caña que funciona súper bien, pero si a uno le pasa algo con esa caña, entonces uno se bloquea, ¿no? Porque tiene que tocar con otra caña y uno no se siente cómodo, o que la afinación, o que los ataques, bueno. Recuerdo muy bien que, bueno, las primeras veces cuando yo quedé principal, yo, obviamente, los nervios siempre están, iba a tocar, estábamos tocando, eso fue la primera sinfonía de Chekhov, que fue mi primer concierto tocando, eso fue en Bogotá, Rusia Romántica, y por la misma ansiedad y los mismos nervios, yo estaba como calentando y esto atrás, y por un descuido le pegué a la caña con los dientes y la partí. Oh, por Dios. Entonces, se me dañó, entonces, bueno, uno dice como, ah, bueno, ¿ahora qué hago? No, pues obviamente uno tiene más cañas, uno siempre tiene que tener, pues, las reservas, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, como que ahí están esos momentos de tensión donde uno dice, tengo una responsabilidad muy grande, es la primera vez que voy a tocar así, obviamente hay un público, están mis compañeros, esperan lo mejor. Y, pues nada, pues digamos que afortunadamente todo salió bien, ¿no? Me sentí cómodo, pues cómodo en lo medio de lo posible, ¿no? Pero creo que esas son las experiencias que forman un carácter, ¿no? De cómo uno debe asumir una responsabilidad si le pasa a uno algo cortesí, ¿no? Porque pues nadie está, o sea, yo en ningún momento creí en la caña con la que iba a tocar en ese momento mi primer concierto iba a romperse. Y por un error mío, pues la golpeé con los dientes. Bueno, respecto a esas experiencias tan bonitas de la Filarmónica Joven, a mí me gustaría resaltar, porque pues yo he seguido muy de cerca ese proceso que me parece increíble en Bogotá, el nivel y todo a nivel musical, que tú quedaste por tres años seguidos de principal OBOE. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti. Bueno, eso obviamente muy contento, ¿no? Pues porque, bueno, cuando yo inicié allí en la orquesta, pues inicié como tuti, ¿no? El nivel era... Uno lo sabe, uno sabe que pues yo llegué allí y yo veía a mi compañero de atril, que lo recuerdo con mucho cariño, somos muy buenos amigos, y él me tuvo siempre mucha paciencia, y él me ayudó mucho. Y yo creo que, bueno, no solo para mí, pues me atrevo a decir lo que para los compañeros que llegamos en el 2014 a esa orquesta, la Filarmónica Jovenil de Bogotá fue como una catapulta, ¿no? Para... porque yo llegué y yo siento que por tener esa presión de tener que tocar, de tener que responder, y pues bueno, a la par, porque yo estaba también pues estudiando en la Universidad Nacional, y como que esa presión hace que uno se vuelva más responsable y que las horas de estudio sean un poco más... ¿cómo decirlo? Que sea más productivo. Entonces, pues bueno, yo empecé a estudiar y uno como que se organiza, y luego cuando se dio la oportunidad que nos hicieron audiciones y quedé de primero hoy, pues obviamente eso fue una sorpresa muy grande, yo estaba muy contento. Pero digamos que algo que yo creo que lo más difícil de todo ese proceso no fue haber pasado la primera vez como primero hoy, porque igual, bueno, se ganó una audición, está bien, pero siempre, cada año nos hacían unas audiciones, era para regular que el nivel, que la gente estuviera estudiando, entonces yo creo que lo más difícil, entre comillas, es mantenerse ahí, como mantener ese puesto, mantener ese nivel, ¿no? O incluso pues superarlo, ¿no? Porque siempre eran las audiciones que nos preparaban a nivel internacional, ¿no? Como llegamos, el repertorio que siempre piden en cualquier orquesta, una audición detrás de una cortina, con el jurado que pues no sabemos, no puedes hacer duya, eres un número, solo que es un... una bolsita con unos números, unos papeles, entonces tú eres... Yo ya no era Julián Manjarres, sino era el participante número 3. Entonces esa experiencia también, o sea, eso fue algo muy bueno porque como que nos va preparando, ¿no? Y nos va mostrando cómo es la vida real, cómo es el mundo real de, pues, de un músico y pues más académico, ¿no? Porque uno siempre, si quiere ingresar a una universidad, hay que hacer audiciones, si quiere ingresar a una orquesta, hay que hacer audiciones, si quiero dar clases en una universidad, tengo que audicionar, siempre es audición. Entonces eso hace que uno coja como esa experiencia, ¿no? Como esa cancha, como la hablamos nosotros. ¿Tú crees que el proceso musical que has tenido, o bueno, que tuviste, tanto en el bachillerato musical, en la Filarmónica Juvenil, en la Universidad Nacional, ha sido, digamos, una experiencia favorable y como una fortaleza al estar allí en Barcelona viviendo esa experiencia del máster? Claro que sí. Por supuesto que sí, porque, bueno, estando aquí, bueno, yo tengo compañeros de cátedra que son increíbles, o sea, tocan súper lindo, es otra cosa, es otro mundo. Pero me había dado cuenta que aquí en Europa en general, como que la parte esta de práctica orquestal o prácticas en conjunto, es un poquito, no voy a decir pobre porque no es la palabra, sino como que en cuestión de tiempo es muy corto. Entonces, te doy el ejemplo. Este primer año yo tuve que ver conjunto, que era orquesta o banda o música de cámara. Y tuve la oportunidad de tocar con la orquesta de Cataluña, con la orquesta sinfónica de aquí, por parte, pues, de la universidad. Pero, o sea, fue súper chévere la experiencia, pero fue cuatro ensayos y dos conciertos. Entonces, y ya, y se acabó la práctica. Entonces, yo recordaba un poco como, bueno, pues, desde que yo estaba en el colegio, nosotros veíamos ORF, en sexto, pues, luego en séptimo teníamos la orquesta, la orquesta de cada séptimo, que al final de año se unía a todos los séptimos y hacíamos un concierto octavo, noveno y décimo, que ya era como el conjunto, pues, grande de las orquestas y, pues, ya cuando uno tenía el nivel suficiente, que era en esa época poder tocar en la orquesta de profesores. Entonces, ese proceso también como que uno todos los días, y más en el colegio, en el Amino Melento, todos los días uno estaba música toda hora, música toda hora, ¿no? Y lo mismo pasaba con el proceso de bandas, ¿no? Por ejemplo, el colegio, el conservatorio, tenía la banda sinfónica, que era la que dirige el maestro Germán Camacho, y también banda, esa banda que tenía un supernivel y haber podido participar allí, ir a concursos de Anapoima, de Paipa, Mangostino de Oro, todas esas cosas, esa experiencia que uno tiene en esos momentos, tal vez uno no la ve tan importante en el momento, ¿no? Pero cuando uno vive otras cosas, no solo fuera del país, cuando yo me fui para Bogotá, fui yo a la orquesta, a la filarbonica juvenil, y las cosas que tocábamos me recordaban mucho porque, digamos, la orquesta del conservatorio del Tolima, que dirigía el maestro Santos Pérez, que era una cosa muy exigente. Yo recuerdo mucho que ese primer año, todas las, como la mayor, como el 75% de la música que toqué en Bogotá, ya la habíamos, por lo menos, leído en, pues yo ya la había... ¿En Ibagué? En Ibagué, porque se tocó en el conservatorio del Tolima, o porque se tocó en el colegio, o por alguna otra cosa. También estaban los grupos de cámara del colegio. O sea, yo también pude ver la oportunidad de estar en quintetos de viento, hacer repertório de... Entonces, yo creo que todo esto hace que uno, bueno, valore un poco más esas experiencias, porque aquí no las hay tan abundantes como, pues digamos, en el caso de nosotros, como en Colombia, ¿no? No sé cómo sean otras partes de Latinoamérica, pero pues así es. Pues afortunados aquí que hemos tenido esos procesos a nivel musical. Y también agradecer, pues, a estas instituciones y a estos maestros que se han dedicado toda su vida a ser el semillero a nivel nacional, ¿no? Porque Ibagué creo que es una de las ciudades como con más proliferación de músicos a nivel nacional y a nivel internacional. Donde tú quieras que vayas, hay un músico colombiano y gracias a Dios, afortunadamente, egresado también del conservatorio, ¿no? Sí. Cuéntanos acerca de allá, en el tema, ¿cómo fue esa preparación para acceder a esta universidad allá en Barcelona? ¿Cómo fueron los pasos, la preparación, cómo fue el repertorio, los asuntos legales? Bueno, pues, digamos que, bueno, lo primero que tuve que saber era si definir al lugar que iba, ¿no? Porque, pues, te comentaba en algún momento que yo quería estudiar en Holanda, en Maastricht. Y, pues, estaba haciendo papeles allí y las cosas no se dieron. Y ya una vez que definí que era acá en Barcelona, pues, fui a hacer los procesos de apostillaje de los documentos, de los títulos. Obviamente, todo el proceso de la visa, ¿no? Eso, a pesar de que uno sabe que tiene mucho tiempo, no es suficiente, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien que decía, bueno, estoy a un año y pedazo de entregar documentos, pero aún así uno los está haciendo con ese tiempo y llega un momento en el que uno dice, es que no me alcanzó el tiempo, ¿será que empecé muy tarde? Entonces, siempre es muy recomendable como tratar de organizarse lo más rápido posible para saber a qué país vas, para empezar a hacer esos procesos de apostilla, de placitas de la visa, ¿no? Las embajadas, porque eso también es otro rollo que si tú tienes todo y fallas en un documento, en un papel o algo que te quedó mal, pierdes, te dicen, tienes que sacar otra cita. Y esas citas no las dan de dos o tres días, necesitas en dos meses, tres meses, cuatro meses. Entonces, es importante poder tener todo, toda esa documentación en regla. Respecto, pues, ya a la universidad como tal, pues, tuve la oportunidad de compartir con una compañera que ella estuvo en Insta de Medellín y ella estudió aquí también el máster. Y yo le pregunté, yo le pregunté sobre el profe Eduardo, Eduardo Martínez, y ella me habló muy bien de él. Entonces, tuve como la curiosidad, lo contacté. Obviamente, busqué como su hoja de vida, ¿no? Como vi, busqué videos en YouTube, como referencias. Y fue algo muy chévere porque, bueno, a nivel técnico, yo tuve un proceso un poco difícil, ¿no? Como mucha cosa de tener que descubrirme, tener que descubrir cómo funcionaba el OBOE para mí, para mi cuerpo. Entonces, al hablar con él y darme cuenta que él era justamente lo que necesitaba técnicamente también. Entonces, fue como que mi interés de venir a estudiar aquí también fue algo, pues, súper genial. Además, también él estudió con el maestro Thomas Indermüller, que es uno de los favoristas más... El famoso que yo he hablado con él. Y ver cómo que, vale, ese proceso técnico que yo estoy haciendo en estos momentos, siento que él, pues, en este primer año fue como anillo al dedo, ¿no? Como que siento que llegué donde necesitaba estar. Y, bueno, cuando hablé con él, tuve la oportunidad, bueno, de ver una clase virtual primero, pues, porque, pues, obviamente no podía venir hasta acá. Y cuando vimos la clase, pues, le pregunté, le dije que, pues, que quería, obviamente con mucho respeto, ¿no?, que quería saber si consideraba que estaba a nivel para estudiar la maestría con él. Y de parte del maestro fue muy bonito porque siempre ha sido muy amable, como, sí, mira esto, hagamos esto así. Él me sugirió el repertorio, ¿no? Fue como toca una obra de cada periodo, barroco, clásico, romántico y contemporáneo. Y fue algo un poco también, pues, yo creo que no tan difícil, porque fue como, ¿no?, pues, toca un movimiento de cada obra para no hacer un video tan extenso. Y me lo envías primero y ya después lo envías a la escuela. Y, pues, nada, básicamente fue eso, pues, fue un proceso de, pues, de estudiar, obviamente, de estar, pues, pensando que era lo que quería. También es muy importante, o fue muy importante para mí, o creo que para todos, que si tú vas a estudiar con un profesor que necesita que te conozca, obviamente cuando vi la clase con él y me corrigió cosas, por ejemplo, en el caso del Mozart, pues, cuando grabé el video, pues, estudié las cosas que él me dijo y que él quería y que él consideraba que tenía que mejorarnos. Y, pues, yo creo que también eso es importante, ¿no?, porque el profesor ve que uno entiende, que uno capta sus conceptos. Y ese fue el proceso, ya después de que envié los videos y, y nada, simplemente, pues, esperar, aunque él me dijo antes, ¿no?, me lo dijo como un mes antes, ¿no?, tú pasaste, solo que, pues, todavía la escuela no te ha enviado el documento, pero ya está dentro. Entonces, pues, nada, fue súper feliz. Y en el momento que yo supe eso fue cuando yo ya inicié, pues, todo el proceso de, de apostilla, de la visa y de organizar todo. A nosotros los músicos nos pasa eso, ¿no? Más que casarse con, con la institución es con el docente que se adapte a lo que uno necesita, ¿no? Sí, a veces, a veces es muy importante, ¿no? Como que uno dice, más allá de buscar una universidad, es buscar un profesor. Porque igual, bueno, como todo, ¿no?, hay músicos muy buenos, pero también hay personas que pueden enseñar mucho mejor que una persona que solo se dedica a interpretar el instrumento. Igual, no quiere decir que no lo puedan hacer, ¿no? No me lo entiendo. Pero es importante eso, como buscar el profesor. Siempre yo lo hice, incluso cuando me fui para Bogotá, yo también decía, bueno, es la Universidad Nacional. Qué genial que sea la Universidad Nacional, pero pues, siempre estoy allí, porque está en la historia. Bueno, aprovecho para saludar a los que se están conectando con nosotros, David Mendoza Molano, Sergio Lozano, Juan Rincón Polanía, Juan Rincón, qué bien, otro boista, súper chévere, Laura Balbuena, Cristian David Calderón, Juan Felipe Loaiza, Diego Alejandro Bonilla, gracias por conectarse con nosotros. Cualquier inquietud, duda, pregunta, estaré muy atenta aquí para hacerse a nuestro invitado de hoy, Julián. Bien, hablemos específicamente ya del ambiente, del cambio de cultura, de trasladarse a otro país, cómo te has sentado eso, cómo ha sido tu recibimiento allí, específicamente en Barcelona. Bueno, eso ha sido, bueno, por temas de esto que está pasando ahorita a nivel mundial, ha sido un poco complicado, la cuestión de estar encerrado, de la cuarentena. Eso complica un poquito las cosas porque uno, obviamente, estar fuera del país, uno viene con la meta clara, no, vengo a estudiar, pero también están los momentos donde quiero salir a ver, conocer, pasear, ¿no? Pues porque también se trata de eso, ¿no? Es importante, eso es muy importante, es muy importante uno también tener esos espacios de que no sea solo el instrumento porque uno se puede agobiar. A mí personalmente, pues me ha ido muy bien aquí, ¿no? No he tenido problemas con nadie, las personas han sido muy amables, en la escuela, por ejemplo, mis compañeros de cátedra son increíbles, o sea, son muy buenas personas, hemos tenido la oportunidad de compartir, cuando salimos de un examen o de algo, fue como, hey, vamos a tomarnos algo y fue un ambiente muy chévere. Por parte de mi maestro, pues igual, también increíble, no solo mi maestro de instrumentos, sino a los otros docentes, ¿no? Pero pues digamos que a nivel social, pues no he tenido la oportunidad de hacerlo mucho, ¿no? Pues por el tema este de confinamiento, pero yo creo que por la poca experiencia que tuve mientras estábamos, antes de entrar en esto, pues estará bien, o sea, no, creo que tenga problema alguno con alguien igual, eso también, pues, no sé, eso depende de cada persona también, ¿no? Y pues no he dado con malas personas, pues eso ha sido agradable. Hablemos ya un poco de tu instrumento, que todos tenemos la curiosidad por conocer, las características, que nos muestras cuáles son como, digamos, esos aspectos importantes a la hora de tocarlo, las diferencias que hay entre este instrumento y otros. Bueno, pues, siendo muy sincero y creo que lo voy a hacer, es un instrumento muy desagradecido, o sea, súper desagradecido, porque estuve en el momento, cuando preparé mi recital de grado de la Universidad Nacional, estudié muy juicioso por un tiempo así, pero es una cosa increíble, y obviamente cuando me gradué, uno se relaja un poco, una cuestión de una semana, y cuando volví a retomar, pues como si no hubiese estudiado nada, o sea, no sé si se ve bien, pues, es un instrumento de viento madera, tiene tres partes, que es la parte superior, la parte inferior, y la campana. Este instrumento, pues, hay que tocarlo con unas cañas, de donde, de en cuenta, que es básicamente esto, no sé si se alcanza el fin, ¿no? Sí, sí se está en saber, súper. Pues creo yo que básicamente, lobo es esto, porque sin la caña, el instrumento no suena, o sea, por marcar que tú lo soples, el instrumento no va a sonar, entonces es importante, ¿no? Y a nosotros siempre nos enseñan, desde pequeños, o bueno, nosotros en el mague, pues, a poder fabricar esto, nosotros mismos, ¿no? Porque esto es una, una cuestión de comprar los tubos, de comprar la madera, amarrarla, rasparla, por lo cual acá tengo un poco o por lo menos los procesos de, de, de armar. De elaboración de, sí. De elaboración de estar, pues primero la madera, bueno, primero es un tubo, que no tengo aquí, ¿no? Y uno los parte, luego los pasa por unas máquinas, y la palita queda así. Luego uno la pasa por una por maleta, que quedan más o menos de este, perdón, quedan así. Y ya cuando están así, uno las amarra, con estos tubos, aquí están. Una vez están amarradas, pues ya empieza el proceso más tedioso, que es empezar a raspar la mano, que uno está, en el final dura uno una semana haciendo una caña, y uno no sabe si la caña va a funcionar o no. Afortunadamente para mí, te cuento con las máquinas, entonces es más fácil, uno pone la caña, la raspa en la máquina, cinco minutos, y funciona bien, y si no, pues ya está, y se acabó ya. Yo sí, la verdad, recuerdo mucho, a todos los instrumentistas, especialmente los de OBOE, se la pasaban, eran eso, más que, más, se las veías más elaborando sus cañas, que prácticamente, tocando, yo creo que ya, ya ahorita ya lo entendemos todos, ¿no? Esa es la parte principal, elemento. Sí, o sea, es que sin una caña el instrumento no suena, ahí está, porque, pues no, no, es físicamente imposible que el OBOE suene, no suene, sin caña, pues. Depende mucho el clima, la estación, en tu caso allá en España, el uso de esta caña o otra? Pues, yo creo que sí, pero también eso es algo que, personalmente, bueno, por mi experiencia, creo que uno tiene que quitarse eso de la cabeza, porque siempre va a haber algo, o sea, uno puede tener una caña súper buena, lo que te contaba al inicio yo, cuando fui a hacer mi primer concierto, tenía una caña súper buena, y no tenía más cañas igual, a pesar de que las otras también eran buenas, entonces uno, sí, uno siempre va a sentirse incómodo, que es que, porque hace frío, porque hace calor, porque el clima es húmedo, porque no sé, que es muy seco, pero uno igual tiene que tocar, porque eso son cosas que uno aprende, que al director de orquesta o a los compañeros, que si se me bajó, que si la caña funciona o no, a ellos no les interesa, el director da la entrada, y tú tienes que tocar, tengas una buena caña, una mala caña, y eso es algo ya de uno, entonces, pues, sí creo que influye mucho, pero uno tiene que aprender a vivir con eso, porque si no, entonces uno se va a agobiar, y va a perder la cabeza, cada vez que vaya a dar un concierto, cada vez que vaya a tocar de solista, o cada vez que tenga que hacer algo. Sí, sí, así es, bien, hablando de marcas o luthiers, que sean tus preferidos, o que tú recomendarías a estudiantes que están, digamos, en esos procesos de iniciar su proceso a nivel musical, ¿cuáles te gustan, o tú qué recomendarías? Bueno, pues, más que recomendar, es simplemente una opinión, ¿no? porque hay marcas, hay muchas, y eso es de gusto de carácter, por ejemplo, a mí, desde pequeño, y eso fue gracias al maestro Harold Cáceres, uno de mis profes del colegio, que lo quiero mucho, y a los cuatro, ¿no? La maestra Berenice, a todos, María Más Andovar, el maestro Fermín, yo los quiero mucho, y ellos me, me, como que me, me dieron la oportunidad de conocer eso, esas marcas, ¿no? Por ejemplo, el maestro Harold, alguna vez me fue a tocar su voz, y cuando yo toqué el ovo del maestro Harold, dije, yo quiero un ovo así, y siempre dije, quiero, cuando compre mi ovo, va a ser marigó, y de madera, no me importa que venga, que es que el, que el sintético, o no se raja, pues, si se me va a rajar el instrumento, que se raje, yo siempre lo quise de madera, en la Universidad Nacional, tuve la oportunidad de una vez, precisamente cuando compré mi ovo, se rajó, y pues, por cuestiones de garantía, pues, lo tuve que enviar otra vez a la fábrica, y, logré conseguir un ovo de prestado, con una compañera, que era Marta Lore, y, ese examen, yo me sentí súper bien, y fue increíble, e incluso, llegué a dudar, y dije, yo, será que fue mejor, por haber comprado Lore, o no, pero también es una cuestión, creo que es mental, porque incluso cuando compré el nuevo ovo, yo tocaba con un nuevo ovo, y cuando compré este nuevo, el marigó, yo, sentía que el reboot, sonaba increíble, y que, que, yo, equivoqué, no era necesario comprar ovoe, entonces, por eso te digo, que es una cuestión más de gusto, de gusto de cada quien, si se compran un Lore, buenísimo, buenísimo, marigó, buenísimo, o sea, no, es más una cuestión de gusto, no, 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 no sea mejor que el otro, no, no, es gusto. bien, hablemos un poquito más de, sobre los músicos que de pronto han sido tu inspiración, uff, bueno, pues, yo creo que para empezar, lo que te digo, los profesores del colegio, empezando por ellos, la maestra Berenice, yo, le debo mi vida musical a ella, porque ella siempre fue la que me levantó, incluso, hoy en día es la que todavía me levanta, yo, cuando tengo, tengo la fortuna de poder hablar con ellos, todavía, y, y yo a veces comparto muchas cosas con ellas, más que todo con la maestra Berenice, no, a los cuatro, el maestro Fermín, el maestro Jaro, los quiero mucho, pero con la maestra Berenice, tengo, tengo como más cercanía, ¿no? Ella fue mi primera profesora de UOE, por ejemplo, entonces, yo la recuerdo a ella mucho, con cariño, entonces, ellos cuatro siempre fueron como, bueno, yo necesito, quiero llegar a tocar como ellos, quiero estar ahí, por ejemplo, cuando estuve, en la orquesta del conservatorio del Colima, el maestro Jaro, era, pues, mi compañero de atriz, mi primero BOE, entonces, también le aprendí mucho a él, y yo siempre estuve como esa cosa de, quiero tocar como él, quiero llegar a tocar como él, ¿no? Más allá de, obviamente, uno en esos momentos, uno escucha oboístas, está Albert Meyer, está Olliger, pero, digamos que, por la cercanía de llamar, porque los tengo allí, era el ejemplo que yo tenía, ellos, ya después, obviamente, cuando uno va, va creciendo, va teniendo más experiencias, uno no va teniendo otras referencias, ¿no? pero creo que lo más importante también es como las bases, ¿no? ¿Quiénes fueron los que te dieron las bases? Y, realmente, ellos fueron los que me inspiran hoy en día, de, yo estoy aquí gracias a ellos. Hablemos un poquito también de esas obras a nivel solista que te gustan. Uf, vale, no, pues, a nivel solista, a mí me gusta todo. Es increíble porque uno, creo que todos los músicos que nos escuchan entenderán que cuando uno está tocando algo, uno se transporta, ¿no? O sea, un poquito como, como, uf, no, está hablando mucha de la vaina, ¿no? Pero es más como que, por lo menos a mí, me pasa mucho que cuando estoy tocando alguna obra que me gusta mucho, sea de solista o sea de orquesta, a mí se me olvida que estoy en un recital, simplemente estoy tocando, estoy tocando y cuando ya me doy cuenta como que uno termina la obra y siento que cuando empiezan a aplaudir uno como que, ¿verdad que estaba en un recital o verdad que estaba en un examen? Y, pues, nada, pues, digamos que, pues, de repertorio de humor, pues, pues, no, pues, todo lo que, lo que se venga y lo que se pueda tocar y también en orquesta. Eso, bien, aprovecho por aquí para hacerte una pregunta, Alejandro Bonilla, nos está preguntando de, ¿qué diferencias interpretativas has tenido entre la escuela colombiana y la española? Pues, digamos que una diferencia grande, no tanto, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, nosotros en Colombia tenemos la técnica, pues, que nos enseñaron, o que, sí, que enseñan en Colombia es básicamente la técnica europea, la alemana, pues, para nosotros, bueno, para el OBOE, no sé cómo sea, pues, en los otros instrumentos de viento, la técnica varía más es en la elaboración de las calles, en cómo las raspamos. Entonces, por ejemplo, el raspado alemán tiene una forma específica, es con la que inicié en el colegio, con la que estuve en la universidad, y pues, llegando aquí es exactamente lo mismo. Entonces, no hay una diferencia grande que yo diga, es que aquí se toca de una manera, y en Colombia se toca de otra. Lo que creo que sí es diferente, pues, es el cambio de nivel, La exigencia, en los conceptos también, ¿no? Pues, obviamente, también le agradezco muchísimo a mi profesor de la Universidad Nacional, a Carlos Villanueva, y aprendí muchísimo. Pero, pues, así mismo, como uno va creciendo, uno va teniendo experiencia, pues, uno va queriendo buscar más cosas, querer escuchar conceptos de otra gente, y, pues, por ejemplo, mi maestro actual, Eduardo, él es súper exigente, pero, o sea, técnicamente, que yo diga que tuve que cambiar algo, pues, de pronto, yo diría, pues, la forma de pensar del aire, pero, pero básicamente, o sea, las posiciones, el sonido, bueno, sonido, no sé, pero la forma de hacer las cañas es exactamente igual, o sea, no hay ningún cambio, o sea, sería muy diferente, no sé, si en Colombia me hubiese ido a estudiar a Estados Unidos, ahí sí, ese cambiado técnicamente, embocadura, caña, sonido, pues, porque ya es un cambio de técnica como tal, pero, yo estoy acá igual con la, con la que hice en el 2004, y sigo con la misma, o sea, no, no, bueno, ya que estás hablando del tema de las técnicas, eso me parece muy interesante, porque, bueno, esta es nuestra, nuestra siguiente sección aquí, entonces me encantaría que empezáramos a hablar sobre esto, bueno, cuáles son esos ejercicios preparatorios, cómo es tu rutina, y bueno, y más ahora que estamos en, en esta cuarentena, como calientas, sobre la postura corporal, todo este, todo este tema que, que influye mucho, pues, a la hora de interpretar. Pues, bueno, yo te comentaba que técnicamente yo tuve como un inconveniente conmigo mismo, ¿no? No, no solo tenía nada que ver con, con los profesores, era ya una cuestión de cómo entendía yo el concepto. Yo empecé con este cuento, pues, digámoslo así, cuando ingresé a la, a la Filarmónica Juvenil de Bogotá, porque empecé a ver que el nivel de mis compañeros era, pues, era bastante alto, y yo como que estudiaba, yo no veía, como que, bueno, está pasando algo, ¿no? Porque, pues, igual uno, en Ibagué, pues, sí, el colegio y uno estudiaba, pero uno no es tan consciente, ¿no? Uno no piensa mucho, uno como que va por el mismo ámbito de la competencia, de que como todos estamos allí, pues, uno no, no se sienta a analizarse. Bueno, pues, descubrí que técnicamente yo estaba súper mal, o sea, yo no podía tocar una obra sin cansarme, mi afinación era muy alta, entonces empecé a preguntar mucho, ¿no? Hay Pepe, pues, en Bogotá, mis compañeros de cático, era que, ¿cómo vengo? ¿Tú cómo haces esto? Haz mi compañero de atriz, ahí en la final, Mónica, igual. Luego, pues, en Bogotá tuve la oportunidad de ir mucho a Masterclass, ¿qué hacían? Y lo mismo, empecé a preguntar allí, preguntar acá, y me di cuenta que es muy, no sé si egoísta, pero uno cree que en ese momento, que la gente no le quiere ayudar a uno, yo decía, pero es que porque todo el mundo me dice, es que no sé cómo decirte, o sea, no sé cómo explicarte, entonces llegué a un punto en el que yo sentía, yo decía, pero será en serio todo el mundo, me dice lo mismo, ¿será que es que no quiere? Y eso también es de crecer, ¿no? Luego, cuando ya me senté por mi cuenta, que tuve que mirar, bueno, pero ¿qué me pasa? Empecé a hacer ejercicios para, bueno, escuchando esos conceptos, ¿no? De, de mira, cuando, recuerdo mucho a mi compañero de atriz, Sebastián Velasco, y me dijo, cuando usted esté tocando, piense mucho cuando, como cuando usted está en un momento, una reunión y se ríe, y trata de acordarse, y toques el abdomen, y ese es el músculo que usted tiene que utilizar, entonces, un día casual estaba riéndome, recordé esas palabras, y lo primero que hice fue analizar mi cuerpo, y cuando identifiqué el músculo, pues, que necesitaba, fue que empecé a trabajar, ¿no? Luego empecé con ese cuento de, de hacer nota larga, de hacer solo, el sonido con las cañas, arpegios, escalas, fue un proceso de, solo eso, nada es porque, nada, yo pues, digamos, pues sí, tenía que tocar obras en mi clase, pero me enfoqué fue en eso, de hecho, incluso tuve algún inconveniente con mi profe, porque el maestro me decía, es que tú no estás estudiando, es que todo esto, y fue un poquito raro, pues, porque igual también, como a cargo de una cátedra, pues, que un estudiante le lleve con otros conceptos, con otra cosa, pues, obviamente, él, como docente, tiene que decir, no, espérame un momento, porque tú estás aprendiendo, y tienes que ir por el camino, no te me puedes ir por, como por aquí, y entonces por allá, entonces como que con él, fui, o sea, un proceso difícil, pero igual lo logramos, ¿sí? Y, y bueno, yo, él también, digamos, aceptó un poco mi forma de tocar, porque empezó a ver que funcionaba, y bueno, lo que te digo es eso, yo lo que hacía era, hacía, empezaba con rutinas de, de solo caña, aceptar la caña, con el metrónomo, siempre mi referencia a Negras de Senta, y tocar una nota que era el sí, entonces empecé a ver que iniciaba, y duraba, no sé, cuatro tiempos de Negras, sesenta, y me cantaba, entonces empecé con esas referencias, a organizarme mucho, entonces dije, bueno, hoy empecé así, tal fecha empecé así, y luego me di cuenta que pasando el tiempo, ya no aguantaba cuatro, sino ya duraba diez tiempos, y así fue evolucionando, y lo mismo, después de hacer esos ejercicios de solo la caña, ya eran solo arpegios, y notas largas con el bebé, obviamente estudiando los ataques, afinación, fraseos, dinámicas, staccato, y básicamente yo me casé con eso, o sea, cuando a mí me empezó a funcionar eso, yo me quedé con eso, y entonces aquí es cuando empieza el cuento que te digo, de cuando, pues, vine a estudiar con el maestro Eduardo, fue como el complemento de todo ese descubrimiento que yo tuve, porque me di cuenta que, vale, sí, era un poquito ambivo, porque yo no sabía si realmente esto era, si es cierta, correcta, pero me funcionaba, y estando aquí, me di cuenta que, sí, funciona, solo que todo lo que tú estás haciendo, entonces vamos a mejorarlo, y básicamente es lo mismo, o sea, yo estoy haciendo los ejercicios de caña, pero entonces ya no es solo como lo hacía, sino que ya mirando la velocidad del aire, un poco a mata de cómo funciona abriendo, tirando la garganta, que no, sí, es que básicamente también nosotros como boistas, creemos que tocar boe es de presión, porque es un instrumento que genera mucha presión en el cuerpo, entonces uno se, y no, es como, es como tocar una vela, no, no necesitan más esfuerzo, es más como eso, entonces fue eso, fue organizar, organizarme cómo debo estudiar, y a mí básicamente haber descubierto como estos ejercicios de técnica, me funciona, es algo que no he dejado de hacer, y sé qué tengo que hacer, y personalmente a mí me pasa que si yo no los hago, no puedo tocar, entonces eso es algo muy importante, que nosotros como instrumentistas, y más si hay oboristas escuchándonos, como que experimenten y miren qué es lo que su cuerpo necesita, porque por ejemplo, si yo me comparo con un chico que es más delgado y más alto, pues es muy diferente su cuerpo por dentro, y también era, y ahí fue cuando descubrí lo que te decía, que mis compañeros o la gente, cuando yo sentía que no me querían decir, es que no es que no me quisieran decir, lo que pasa es que describirlo es muy difícil, porque es como si yo te preguntara a ti, linda, descríbeme cómo es cuando te enamoras, tú qué sientes por dentro cuando te enamoras, básicamente es lo mismo, cuando yo estoy, digamos, en algún momento, di una clase a algunos chicos y esto, yo les decía lo mismo, ustedes tienen que pensar y analizarse, qué es lo que pasa dentro de ustedes, cuando están soplando, cuando están tocando, cuando sienten el mareo, porque al inicio, cuando, esos son señales que uno se va dando cuenta, cuando uno siente mareo, cuando hay cambios físicos, por ejemplo, yo no te, tal vez sea algo tonto, pero a mí se me hace un puntico, un huequito acá, cuando hago la embocadura correcta, y cuando empecé a buscar esos procesos, me di cuenta de esos cambios, entonces cada vez que estaba estudiando, trataba de seguir por ese mismo camino, hasta que se interioriza, y ya luego sale por inercia, sin necesidad de pensarlo, entonces yo le decía a los chicos, como es que, tú tienes que, si yo te digo, explícame tú, qué sientes dentro de ti, acá por dentro, cuando soplas, o cuando tienes el apoyo, es muy difícil, porque es lo que tú sientes, qué sientes aquí en la garganta, o cómo sientes que pasa el aire, entonces es una cuestión, ahí fue cuando entendí, que no es que no me quisieran decir, es una cuestión de autodescundimiento, de qué me sirve a mí, qué me funciona a mí, porque es muy diferente, los cuerpos son diferentes, las embocaduras son diferentes, los dientes, la lengua, entonces es muy importante, que cuando uno esté estudiando técnica, notas largas, estacato, lo que sea, uno tenga esa conciencia, de qué está pasando dentro de mi cuerpo, y eso siempre lo comparé mucho, con los instrumentistas de cuerda, porque ellos, bueno, normalmente si tienen, ellos tienen acá el violín, o la viola, el chelo, el contrabajo, y ellos pueden ver, ellos lo ven, ellos ven lo que está pasando, si necesitan más presión, o el vibrato, nosotros no, nosotros no podemos ver el aire, que tenemos que, para que nosotros ven, entonces es algo más imaginativo, entonces, por eso te decía, es muy difícil, que yo te diga a ti, no, es que yo siento, que el aire me pasa por acá, y me hace un ocho, y me da un abdomen, y no, o sea, no se puede, entonces es más, yo creo que eso es para todos los instrumentistas de viento, una cuestión de, de, sí, de, de autoconocerse, no sé, de, de poder pensar y mirar qué es lo que está pasando dentro de mí, para poder seguir con ese camino, ¿no? Porque también uno se da cuenta, cuando uno está haciendo algo que no es correcto, uno lo siente, entonces uno, pues ya no lo hago más porque me duele, me ahogo, no sé, entonces, es muy importante eso, la conciencia. Muy importante lo que estás diciendo también, porque de hecho venimos en un ciclo de conversatorios con el maestro Nelson Díaz, el maestro Joven Iscarpeta, que también es instrumentista de viento, el maestro Gustavo Niño, Juan Gabriel, que precisamente han tocado esos temas de, en primer lugar, pues obviamente enfocarse sobre su estudio, nos hacen el llamado de que la música es una cosa de todos los días, de todos los días de estar activo, pero también de descubrimiento a nivel personal, porque claro, se llega a un punto a nivel profesional musical, en el que ya se sienta uno, se conoce, se explora, y también se llega como a ese nivel de conciencia sobre lo que se está haciendo, porque claro que uno pasa por muchos momentos a nivel musical, ¿no? El de la imitación, el que bueno, el profesor te dice, ah, yo lo hago sin preguntar por qué, pero ya pasamos por todo ese proceso, si se llega, digamos, a este nivel de máster, de más de 10 años, estar tocando tu instrumento, decir, bueno, esto no me funcionó, esto tampoco, voy a experimentar con lo otro, porque como tú dices, mis características a nivel corporal son distintas, ¿no? y hacerse a una rutina que llene esas expectativas, ¿no? Sí, igual es una cosa de estar buscando siempre, o sea, de hecho, es súper interesante también, porque todo esto que yo te digo de las notas largas, de la flexibilidad, lo descubrí por un tropetista, eso no fue por un aborista como tal. ¿Sí? Sí. Qué chévere eso. Que también recuerdo con mucho cariño, he tenido la oportunidad de compartir con mucha gente, ojalá nos pudiera acompañar, que estuviese viendo, él, como trompetista, yo viví con él, cuando estuvimos, él era el principal de la Pilarmónica Jovenil de Bogotá, y yo notaba cómo estudiaba su técnica, y recordaba que normalmente todos los bronces hacen sus escalas de flexibilidad, que suenan igual, ¿no? Lo mismo, siempre hacen como lo mismo. Entonces yo me pregunté, ¿cómo podría yo hacer esos ejercicios que hacen, adaptarlos al hoy? Y ahí fue cuando empecé todo esto que te digo de autodescubrimiento, de mirar, de buscar, entonces, y eso es una cosa que toca, toca hacer todos los días, porque cuando por lo menos lo que te diga, yo estoy con esta, con este ejercicio, pero también no quiere decir que no haga más, o sea, yo busco algo más, si veo que no me funciona, me regreso a lo que está, y si encuentro algo nuevo que funciona, lo trato de adaptar y de acumular a la rutina. Entonces, es una cosa de locos, pero también se puede aprender mucho de otros instrumentos, no solo del instrumento duro, incluso lo que te decía de los instrumentos de cuerda también, al ver, al analizar todo esto que te decía de, bueno, es que ustedes lo tienen aquí y lo pueden ver, entonces uno lo piensa, ¿cómo hago yo para interpretar eso como un instrumento de vientre? Entonces es muy importante lo de la conciencia del estudiar. Sobre todo ser asertivo, ¿no? Estar siempre en búsqueda de mejorar y de buscar las herramientas, así no sean tu instrumento, sino en otros instrumentos, en otras personas, estar muy atento a escuchar y tomarse como esas recomendaciones de la mejor forma, porque eso es lo que hace que uno crezca a nivel musical, estar abierto, estar siempre asertivo, y sobre todo ser muy disciplinado, no solamente en experimentar una vez y intentar una vez, sino que ser, hacerlo como tú lo decías una vez que estemos hablando, que sea rutina, ¿no? Que ya se convierta como en ese hábito fundamental a la hora de tu estudio. Sí, es importante. Esto, bueno, hablemos ahora, ya casi ya estamos por terminar, agradecemos a los que se han conectado con nosotros, ah, bueno, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿qué esperas al final de culminar tus estudios? Bueno, pues, son preguntas fuertes, porque uno, normalmente, ¿no? Es que, lo que te digo, uno normalmente, bueno, automático, ¿no? Uno siempre va como, bueno, yo hago esto, y luego cuando termine acá, quiero estudiar acá, pero yo creo que la finalidad es uno poder tocar en orquesta, por ejemplo, a mí, esta experiencia de la Filarmónica de la Filarmónica de Colombia, la Filarmónica de Colombia, toda esta experiencia de tocar en orquesta, a mí, me gusta muchísimo, ¿no? Yo quisiera ser, primero en una orquesta, ojalá en Colombia, ¿no? Pues, porque uno quisiera, por ejemplo, poder, por lo menos, mis aspiraciones, poder ser docente en una universidad en Colombia, para poder compartir, porque yo sé que no todo el mundo tiene la oportunidad de salir, porque igual, o porque hay voluntad, pero económicamente es muy difícil, o porque, a ver, muchas veces económicamente se puede, pero las personas de pronto quieren hacer otras cosas. Entonces, digamos, lo que yo quisiera es eso, yo quiero ser músico de orquesta, y llegar a ser torrente de una universidad, poder tener un grupo de música de cámara, por ejemplo, no sé, eso siempre me ha gustado mucho, y he querido, siempre como que ha sido como mi sueño, y me encanta, lo que motiva, al hacer todo esto, ¿no? Bueno, pero maravilloso, nosotros contentos de tenerte por aquí, por Colombia, nosotros esperamos que eso sea realidad, que puedas tener la oportunidad de tocar con, con las parquesas aquí, en Bogotá, Ibagué, claro que sería una experiencia maravillosa escucharte. Bueno, ya para despedirnos, Julián, gracias por tu tiempo, por este espacio que nos has regalado, y por estas hermosas palabras y reflexiones, que nos has entregado a todos los que se han conectado con nosotros, me encantaría que nos dejaras algún mensaje, una reflexión, a todas las personas que se han conectado con nosotros. Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes, o tres, pero creo que en estos momentos tengo en mente dos, una pues es lo que hablamos de los hábitos, de lograr tener como, bueno, de uno poder estudiar y lograr que esas rutinas se completan en un hábito de vida, porque nosotros como músicos tenemos que aprender que uno estudia es para la vida, no para la clase. O sea, todo lo que tú haces sentado en un salón o presentándole a un profesor, no es simplemente porque te pongan una nota o porque el profesor te diga, tocas muy bien, es porque lo que tú estás haciendo en ese momento es un proceso largo que te va a llevar a algo en un futuro. Entonces es eso, pensar que hay que estudiar para la vida, no para la clase. Eso es otro lado. Y otra cosa que me pasó justamente aquí estudiando, pues una clase que se llama técnicas psicofísicas, que nos hablan un poco sobre como la respiración, las tensiones del cuerpo. Estábamos en una clase y el profesor nos contó una anécdota que tuvo con su hija de 10 años, flotista, que fueron a un recital, y bueno, la niña tenía un recital y entonces él nos contaba en clase y yo fui súper emocionado, él es contrabajista. Y cuando terminaba el concierto, la hija le dijo, papá, ¿cómo toqué? Entonces él decía, bueno, yo como padre, obviamente, hija, tocaste hermoso, increíble. Y como me dijo, pues no voy a decir eso, pues es una niña de 10 años, está iniciando, pues bien, y que la hija le hizo una pregunta que lo dejó frío diciéndole, papá, si toqué tan bien, ¿qué me hace falta para tocar como un profesional? Y mira que él nos contó esa anécdota y es algo que desde ese día a mí me ha sonado mucho en la cabeza. Y él le respondió, hija, pues para tocar como un profesional hay que pensar como un profesional. Entonces yo creo que también es muy importante saber uno, bueno, toda la trayectoria que uno ha tenido, obviamente, pero llegar en esos puntos en los que uno tiene que actuar realmente como un profesional, porque el simple hecho uno de llegar tarde a un ensayo o de gente que saca los celulares suena muy escuelero y pues perdón, ¿no? Pero digamos que considero yo que más que una falta de respeto con los compañeros o con el director es una falta de respeto con uno mismo, ¿no? Porque se supone que es lo que a ti te gusta hacer, es lo que te apasiona, ¿no? El por qué, qué es lo que a ti te mueve todos los días, de, por qué te levantas todos los días y te encierras en un salón a estudiar, ¿no? Si a la final entonces vas a estar y no vas a estar en lo que estás porque o estás en el celular, o pones atención o llegas tarde. Entonces creo que también es muy importante eso, ¿no? Hay que pensar como un profesional. Acá lo mejor de uno, ¿no? Así es. Aquí voy a leer los saludos de las personas que se han conectado con nosotros para que tú te enteres. Este, Juan Felipe Loaiza se ha conectado con nosotros, gran colega, compañero, amigo, violinista, nos encanta que estés con nosotros hoy. Julián Dávila también, qué rico. Ana María Díaz, Diego Velázquez, Óscar Gómez, por aquí María González. Te envía toda tu miración, toda mi miración a tu tenacidad, Julián. Nos ha encantado realmente tenerte aquí. Es una experiencia maravillosa, más que músico, colega, gran amigo de tantos años, ver esta evolución en este proceso musical. Toda mi admiración también para ti. La Fundación Arnobo está muy contenta, agradecida con este espacio que nos has regalado. Creo que para todos nosotros ha sido un momento encantador. Gracias a todos los que nos han dejado sus comentarios. ¿Cómo pueden conectarse contigo, pues, para los que quieran, digamos, tener un acercamiento más personalizado, los oboístas, músicos, instrumentistas de viento que quieran compartir contigo? Yo creo que, pues, digamos, por mi página de Facebook, me pueden encontrar, así como está el nombre, Julián Manjarrez, y en Instagram también. Julián Manjarrez, por Instagram y Facebook. Sí, por Instagram está como Manjarrez, con doble R y S, punto o en. Y en Facebook, tal cual como está aquí, Julián Manjarrez, con doble R y S. Nos encanta y espero que se conecten contigo, que hagan sus preguntas de manera personalizada. Julián, un placer compartir contigo esta mañana. Gracias por tu tiempo, por tus reflexiones y por atender nuestro llamado. Gracias a ustedes por la invitación. Igual es un espacio, nunca lo había hecho, y esto es algo, una experiencia nueva también para mí. Entonces, muchísimas gracias a la fundación y también nuevamente a las personas que nos acompañan. Muchas gracias a todos y esperamos todos los lunes estaremos conectados con ustedes. Gracias por apoyarnos en esta iniciativa, la Fundación Cultural Arnova, y esperamos aquí, Julián, verte pronto, escucharte también y disfrutar de tus experiencias a nivel musical aquí en Colombia. Fuerte abrazo. Gracias a todos los que nos han escuchado y se han conectado con nosotros. Bueno, adiós. 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 Adiós.